¿Cómo no van a extorsionar a nosotros, a los pobres? Esto ya lo vienen dejando varias veces. Estamos en una situación, pero ya, no sé, señor, ¿qué hacer? Hemos llegado hasta Surquillo porque vecinos denuncian que avisos como estos han aparecido en horas de la madrugada. Mediante este comunicado informamos a todos los vecinos de casas huertas, ambulantes, carriquilleros, etc. Vamos a protegerlos y darle la seguridad de que nadie se va a meter con ustedes. Pero empezaremos una guerra abierta contra todos los que venden droga, compradores de cosas robadas y prestamistas que prestan con el 20% y todos los que están en lo ilegal e informal tendrán que colaborar con nosotros. De lo contrario, ¿se van de aquí o se mueren? Ojo, ya están identificados. Atentamente, Leach. Justo nosotros dejamos mercadería acá y justo los clientes nos dicen que ya hasta acá llegó ya la extorsión, acá en el mercado de San Felipe. Ya colapsó ya todo, todo, Lima ya colapsó ya mucha extorsión, no se puede transitar. No nos dejan trabajar tranquilos, que nosotros no le debemos nada a nadie, ¿no? Trabajamos para comer nomás y que, claro, pues si más que todo nosotros no tenemos muchos recursos, ¿cómo nos van a extorsionar a nosotros, a los pobres? Me han dicho que sí, pero no sé cuán cierto sea esto. ¿Pero qué opina al respecto de eso? Bueno, sería el polmo porque como se llama pequeños empresarios que estén impulsándose en su negocio, que vengan con esto a extorsionar. Se sabe que hay, pero no lo quieren decir porque como se llama este... Por medio de represalios. Por medio de represalios y está pendiente de su vida. Porque no es justo que nos estén matando, extorsionando, no los dejan trabajar ni nada, ¿no? No es justo. O sea, uno se gana el dinero ahí a sudor, a cuesta de uno para que otros vengan y se lo llevan. Considerado como una de las zonas de Chicago Chico, esta parte de Surquillo es uno de los lugares más picantes. Aquí, según la policía, las bandas criminales estarían integradas por jóvenes entre los 15 a 21 años. De otro sitio, esto ya lo vienen dejando varias veces. En todos los postes y en las mañanitas dejan esto. ¿Cuántos días? Ya era cuestión de una semana atrás. A todos los ambulantes les están diciendo que paguen, sobre todo a los morienteros que ya están pagando. Nadie estaban libres. En todas partes dejan así. A los taxistas, a los mototaxistas, a todos. Y les estaban hacen nada. La delincuencia ha sobrepasado todo nuestro sistema. Todo, todo. No hay jueces, no hay policías, no hay militares, nadie se salva. Eso sí es verdad. ¿Se ha visto comunicado como este? Han venido en moto, en moto de noche, vienen y tiran los volantes. Pero no se dejan ver la faja. ¿Qué podemos opinar, maestro? Nosotros somos trabajadores así. No van a meterse con nadie, maestro, porque acá, en todo sitio, a uno lo marcan, lo matan, hacen tantas cosas, no se puede decir nada. No tenía nada confirmado. Y nosotros hacemos taxi acá en el mercado, pero ya yo suponía que esto iba, en algún momento se iba a presentar, valgan verdades, porque como esto es una cosa que va viniendo y va avanzando como si fuera una lepra. ¿Ya llevó a Surquillo? No quisiera decir eso, pero tal parece que sí. Ya se dice que acá ha entrado la, los sicarios, dicen. Las declaraciones de los comerciantes y vecinos es diversa, pero lo que coinciden todos es que en Surquillo se vive con temor. Así estamos, señores. Miren ustedes, Canadá, Surquillo y muchos distritos de nuestra capital Lima en riesgo por extorsión y inseguridad. Cómo la gente vive aterrorizada. Miren ustedes con mensajes como estos en los postes, en las paredes. O sea, ya estamos literalmente siendo tierra de nadie. Ya no solo el sicariato se acerca a tu casa o al comerciante extorsionar, sino te ponen mensajes como estos. Miren, lean a ustedes en casa, en los postes, en las puertas de las bodegas, en las paredes, en los mercados, de los comercios, extorsionando libremente, libremente haciendo todo lo que se dé a la gana en nuestro país y además delante de los ojos de las autoridades.